Tú me conoces, toda mi vida la he dedicado al deporte y lo seguiré haciendo desde el Congreso. Con mucho amor, entrega, esfuerzo y dedicación, seguir trabajando por el deporte es su mayor ambición. Por eso, el 10 de abril cuando vayas a votar, no te debes olvidar. Marca la O de Ollanta Humala Presidente 2011 y escribe el 8, recordando a Zenaida Uribe en Seúl 88. Gana, gana, gana Perú. Escribe el 8 y volveremos a gritar, Zenaida, Zenaida, punto para Perú, como en Seúl 88.